Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Mille. Hoy les traigo un delicioso arroz de atún fácil y rápido, económico. Acompáñenme. Los ingredientes de nuestro delicioso arroz son 3 tazas de arroz blanco, 300 gramos de maicito, 3 latas de atún, un pimentón, zanahoria al gusto, ajo al gusto, cebolla roja, limón y alberjas. Bueno mi gente, lo primero que vamos a hacer es escurrir el atún. Esa agua la vamos a aprovechar para hacer nuestro arroz blanco. Aquí tenemos el agüita, como pueden ver, este atún lo reservamos. Y empezamos con el arroz. Seguimos con el arroz. Como pueden ver, acá tenemos media cebolla roja picada y dos dientes de ajo triturado con 4 cucharadas de aceite. Vamos a encender el fuego y agregamos el arroz. A mí me gusta agregarlo sin lavar. Si ustedes lo quieren lavar, bien fuera, eso es a gusto de cada persona. Vamos a mezclar bien. A mí me olvidó echar un poquito de jengibre. Eso es opcional, pero eso le da un sabor delicioso al arroz. Si tienen jengibre fresco, mucho mejor se lo rayan al arrocito. Vamos mezclando. Vamos a agregar, cuando ya esté todo bien incorporado, vamos a agregar el agua del atún. Eso le va a dar mucho más fuerza al arroz y ese delicioso arroz con atún. Bien potente, bien rico. Acá no se desperdicia nada. Si quieren utilizar atún y aceite, bien pueden. Y vamos a agregar 4 tazas de agua. A mí me gusta que es un poquito más suertico. Como les había comentado en un video anterior, no me gusta que el arroz quede sopudo, mojado. Y no le vamos a agregar sal. Ahí está listo. Es una térmica también de las abuelas. Y lo vamos a dejar que seque. Bueno, miren como quedó nuestro arroz. Está todo sueltito, grande o está entero. Vamos a taparlo y dejar que se termine de cocinar durante 15 minutos. Por acá tengo las alberjas cocinando al vapor. Si no tienen esta vaporera, pueden cocinarla directamente con el agua. Vamos a dejarla que se cocinen durante 10 minutos. Me gusta cocinarla al vapor para que no pierda sus nutrientes. Cubrimos y vemos que se cocine. Vamos a seguir con las verduras. Vamos a empezar a picar el pimentón. A mí me gusta picarlo en julianitas. Si ustedes lo quieren en un cuadrito. Bien fuera. Esto lo vamos a saltear en aceite de oliva. Y así vamos a hacer con todo el pimentón. Por acá tengo todo lo que he reservado de lo que le quité al pimentón. Con eso hago un potaje para unos perritos que tiene el camarógrafo azúcar. Y terminamos con el pimentón. Bueno, ya tenemos nuestro pimentón picado. Tabla lista. Siempre pongo un baño debajo de la tabla para que no se mueva. En otro video les explico que siempre hay que hacer una basecita. Para que no haya ningún riesgo de que se corte. Miren, no se mueve. Y así picamos. Y también lo vamos a cortar en juliana. Y así hacemos con el resto de la zanahora. Miren como quedó nuestro arroz y nuestras albejas. Y ahora empezamos con el salteado de las verduras. Vamos a sofreír las verduras en dos cucharadas de aceite de oliva. Empezamos con la cebolla. Agregamos las zanahorias. Vamos mezclando. Acá se escapó uno. Y agregamos los pimentoles. Esto lo vamos a dejar cocinar por unos 5 minutos. Que no se cocinen demasiado. Para que queden un poquito crocantes. Luego quiero agregarle más jengibre en polvo. Y una pizca de sal. Porque la ropa lleva salsa soya. Y les recuerdo que la salsa soya es un poco saladita. Entonces una pizca de sal. Mezclamos todo. Y dejamos que se cocine durante unos 5 minutos. Hasta que la cebolla esté transparente. Hasta que suelten todos sus sabores. Bueno. Ahora empezamos con la armada de nuestro arroz. Yo tuve que cambiar de olla. Este está mucho más grande. A mí me gusta sofreír el arroz. Antes de agregarle todos los vegetales. Para que el arroz quede más enterito. Más sueltico. Un poquito más crocante. Delicioso. Para que quede como esos arroces de restaurante. Vamos a agregarle los vegetales. Y vamos mezclando. La alberja. El protagonista. El atún. Y vamos mezclando todo. El atún. Másitos. Que ya los teníamos escurridos. Y le vamos a poner un poco. De salsa soya. Esto es al gusto de cada persona. Por eso no le puse sal al arroz. Y a los vegetales. Porque la soya. Es un poquito alto. El sodio. Vamos mezclando. Miren esta maravilla de arroz. Le aseguro que si lo hacen de esta forma. Les va a encantar. Es delicioso. Y. Mi secreto. Salsa de pescado. Si no tienen salsa de pescado. Lo pueden omitir. Eso lo pueden conseguir en cualquier almacén de cadena. Este es el secreto de mi. Arroz de atún. Delicioso. Y así vamos haciendo con el resto. De los ingredientes que sobraron. Vamos mezclando. Miren como quedó nuestro arroz. Delicioso. Quedó en su punto. Quedó bien de sal. Los vegetales si no les gusta salteado. Lo pueden cocinar. Eso va a gusto de cada persona. A mi me encanta así. Y le aseguro que si lo preparan así les va a fascinar. Ahora si vamos a servir. Miren que delicia de arroz. Todo sueltico. Delicioso. Miren ese color tan. Maravilloso. Delicioso. Y los olores ni se diga. Quiero aprovechar este momento para mandar saludos a Mariana Peralta en Corofan Sucre. Y a Karina Augusto en Cartagena. Fieles seguidores. Bueno mi gente hermosa. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Lo pongan en práctica. Este delicioso arroz de atún. Recomendado para Semana Santa. Por favor activen campanita para que le lleguen noticias. Y también cada vez que veo un video. Manito arriba. Por favor. Colaboren. No se me les cuesta nada. Eso ayuda para que les muestre más mis videos. No saltarse los pasos. Para que el arroz les quede perfecto. Veanlo completito. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta un próximo video. Chao.